¿Por qué los españoles no apoyamos el separatismo catalán explicado a extranjeros? En primer lugar, porque consideramos que somos todos un mismo pueblo y una misma nación, y que Cataluña es parte de nuestro país. Si ninguna constitución del mundo reconoce la secesión de una parte de su territorio, ni el convertir, aparte de sus ciudadanos, en extranjeros, los españoles tampoco. Cataluña es ahora mismo también nuestro país. Si va a dejar de serlo, queremos tener voz y voto. Que lo que ahora es nuestro país deje de serlo, debería ser una decisión de todos los españoles, y por tanto todos deberíamos tener derecho a votarlo. ¿Pero Reino Unido permitió un referéndum en Escocia? El Reino Unido no permitió un referéndum en Escocia. Escocia e Inglaterra son dos reinos históricamente diferentes que se unieron mediante un acta de unión que ya reconocía la posibilidad de separarse. Lo que Inglaterra nunca permitiría es un referéndum en, por ejemplo, Cambridge Shire, para independizarse, porque Cambridge Shire no pertenece a los que ahora mismo están viviendo allí, sino al conjunto de todo el pueblo inglés. ¿Pero Cataluña es otra nación diferente a España? No. España, el Reino de España y el pueblo de España, es anterior a las regiones y reinos que luego aparecieron. Desde los siglos VI y VII existía un pueblo que se denominaba a sí mismo Españoles, como algo diferente a otros pueblos, con un Reino Unido independiente, una capital, unas mismas leyes, etc. Es posteriormente que aparecieron reinos diferentes, que de todos modos conservaban la idea de España. Cataluña, de hecho, no existía como entidad política. Lo que ahora es Cataluña era un conjunto de condados. La misma palabra Cataluña no apareció en la historia hasta el siglo XII. Los catalanes siempre han defendido a España. Incluso Rafael Casanova, al que ahora los separatistas rinden tributo, no fue más que un patriota español que luchó por quien consideraba que debía ser el legítimo rey de España. Bueno, pero ahora se consideran una nación. Pese al ruido mediático que tiene el separatismo, la mayoría de catalanes se consideran españoles, y los españoles los consideramos unos compatriotas y hermanos más. De hecho, son numerosos los catalanes con familiares, amigos y socios en el resto de España. Además, la inculcación del nacionalismo y el odio a España es muy reciente, y se ha realizado a base de adoctrinar niños en las escuelas, perseguir el castellano insultando y multando a quien, por ejemplo, rotula en castellano, haciendo pasar un calvario a quien intenta escolarizar a sus hijos en castellano, se ha llegado a agredir a unas mujeres solo por pedir que se ponga una pantalla para ver un partido de fútbol porque jugaba la selección española. Pero Cataluña está siendo espoliada o injustamente tratada en sus ingresos. Cataluña no es ni la primera ni la segunda región que más aporta al conjunto de España. Además, las regiones no tributan, tributan las personas, y un catalán paga los mismos impuestos estatales que cualquier otro español con sus mismos ingresos. Además, Cataluña tiene ahora mismo una deuda de 75.000 millones de euros. El Estado español le transfiere dinero constantemente con el Fondo de Liquidez Autonómico, y sus bonos estarían considerados como bonos basura si no fuera por el apoyo del conjunto de España. Así pues, los españoles amamos Cataluña como parte de nuestro país y consideramos a los catalanes nuestros compatriotas. No dejemos que el odio ponga fronteras donde antes había manos unidas. Cataluña no es ni la primera 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 Gracias por ver el video.